Bueno, se pone de evidencia la falta de sensibilidad de los gobernantes. Cuando por sentido común hay un problema, uno busca la forma de solucionar, de dialogar, llegar a un acuerdo. Y eso le ha faltado a este presidente. Dejó que las cosas se agraven, se llegue a un punto extremo de violencia para poder parar bola a la gente humilde. No, pues a usar a la gente que tiene empleados, tanto ministerio, tanto asesor. Se supone que se pasan años estudiando sociología, antropología, psicología, comportamiento humano. Apliquen. Entonces ahí se viene a comprobar que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Una cosa es la gente que hace política desde un escritorio, y otra cosa es lo que pasa en el campo, lo que pasa en las fronteras y tal. Entonces, si no atienden eso, esto va a ser reiterativo, las protestas, el reclamo. Porque no hay otra forma que nos oigan. Los que llaman, que dicen ser representantes nuestros de ese Congreso de Asamblea. ¿Usted ve cómo funciona? No funcionan entonces. Estamos desamparados. Yo creo que el problema es más estructural. Dese cuenta esa ley de partidos. ¿Cómo va a ser que exista como 15, 16 partidos? Entonces, entran, es como que fuera agencia de empleos, para llegar a tener algún poder en el sistema y empezar a coptar gente. Y eso es acomodarse como movimiento político, como partido. Entonces, esas cosas son parte de la estructura que no sirve, que debe ser revisada. Para mí, máximo tres tendencias debe haber a esta altura de vida. Izquierda, derecha y ahora la ecología. Pare de contar. El resto son oportunistas. Hay que distinguir la esencia de la protesta y la gente que estuvo infiltrada, la gente que estuvo pagada por los que ya se fueron y se declaran perseguidos políticos, y que con tanta plata que robaron tienen chance de pagar a la gente a que vaya a hacer estos desmanes y traten de desvirtuar la esencia de la protesta. Soy paisano, me voy a quito, me han ponderado, que hay lindas guambras. Yo soy el Miche, tu amigo, tu pana, tu yunta, tu adulto, tu parcero, tu body, tu mijín, tu wifi. Y ya saben, en las buenas y en las malas, mientras tengamos vida, hay que escoger lo mejor, no perder valores, salir, saludar a la gente mayor, respetar a los guaguas, a los animales, y leer, si no es mucha molestia, pelado el poche.